¡Hola! ¿Qué tal amigos de Noticias? ¿Cómo están todos ustedes? Llegamos al día más esperado. En este video voy a darte los canales, los horarios y donde ver el partido de Puebla vs Santos. Estamos hablando amigos de Noticias de la Ornada 13 de 17 de Guardianes 2020 Liga Mexicana. Primeramente a ustedes voy a darles los horarios de Centroamérica que lo pasarán a las 18.30 horas. México, Ecuador, Chile, Perú y Colombia 19.30 horas. Estados Unidos 20.30 horas. Argentina 21.30 horas. España 23.30 horas. Muchos me preguntan que a dónde van a transmitir este partidazo de Puebla vs Santos. Anoten para México que lo pasarán en el Canal 5, Canal 7 y TV Azteca. Para toda Latinoamérica de lo ancho y lo largo, lo pasarán por la señal de tu UDN. Este partido también lo pueden seguir por medio de YouTube, ya que en YouTube lo pasan con locutores profesionales de alta calidad. Aunque sea con locución, ya nos entretienen, nos avisan de cada gol y cada jugada que se está dando. Vamos a ver la tabla de posiciones de hoy viernes 2 de octubre sobre Puebla vs Santos. Vamos a ver en qué lugar van estos dos equipazos. Se sabe que Amigos de Noticias Puebla va en el lugar 9 con 14 puntos. Mientras que Santos va en el lugar 14 apenas con 12 puntitos. Así va la tabla de posiciones hasta el día de hoy. Amigos de Noticias, cualquier duda me la dejan saber en acá en los comentarios. Yo le estaré contestando con mucho gusto. Más adelante sobre horarios, canales y dónde ver estos partidos correspondientes de la Liga Guardianes 2020. Yo soy Entérate con Víctor. Nos vemos hasta en el próximo video. ¡Suscríbete!